La subida de arriba, por lo menos en buena teoría, porque están entrando las 6 unidades, unos tratan de una hora y media, otros un poco más, pero mínimo una hora, hora y media de subida, siendo rápidos y tratando de hacer un acceso lo más efectivo posible al punto más alto, que es donde se podría visualizar, si hay luz, el tema de la aeronave en este caso.